Las tropas necrófagas oyen desanjaladas, dado que este señor, como se llamaba el de las crónicas, anda atacándolas y llega subido a esa gamba saltimbanque. Son gambas que se dan en el sureste asiático y que tienen muy mala leche. También se las conocen como las gambas boxeadoras o algo así parecido. Pero vamos, en arroz no se pueden comer porque tienen muy mala leche.